¡Hola, hola! ¿Cómo va? Muy buenos días a todos, Ciamcofes. Acá arrancando abril. Gimnasia en sillas, desde el Ciamcofes. ¡Ahí vamos! ¡Vamos, eh! Muy buenos días a vos, que te sumaste. Muy buenos días. Un poquito más cuidándonos desde casa. Y la mejor forma de cuidarnos es haciendo gimnasia. ¡Ahí va! ¡Listo clima el de hoy! ¡Listo clima para arrancar la semana! Para hacer gimnasia. Con sol, con viento. ¿Cómo andas? ¡Buenos días! ¡Saludame cuanto quieras! Y vamos a empezar, ¿eh? Me parece, ahí va, que me voy a acercar. A resolver una situación de mensajes. Muy, muy buenos días. ¿Cómo andan todos por allí? Bueno, genial. Ahí estamos. ¡Hola, hola, Lili! ¿Cómo va Liliana? ¡Ay, te es tener! ¡Hola, hola! ¡Ahí vamos! ¡Eso es, mi gente linda! ¡Arrancando, eh! ¡Hola, hola! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Estrellita! ¡Hola, buenos días! ¡Acá estamos! ¡Luisa Applebaum! ¡Vamos! ¡Hola, hola! ¡Esperando a que se sumen todos los que tengan ganas de conectarse! ¡Movemos! ¡Hombritos! ¡Movemos! ¡El torso! ¡Empezando a despejarnos! ¡Ah! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Empezamos, empezamos! ¡Buenos días, Julia! ¿Cómo estás? ¡Ahí está, sumándose también Isabel! ¡Hola, Isabel! ¡Buenos días! ¡Qué linda! ¡Esperamos solo un minutito más! ¡Y arrancamos! ¡Pero mientras tanto, ya nos vamos a quedar quietas! ¡Ahí está, Berta Furman! ¡Muy buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Eso es! ¡Vamos, Corita, también! ¡Retrocedo! ¡Así ya nos vamos preparando para que me veas el cuerpo en su totalidad! ¡Y así podés entender bien los ejercicios! ¡Y empezamos con esta música de aeróbis! ¡Eh! ¡Música aeróbica! ¡Arriba y abajo! ¡Ahí está! ¡Después vamos a ir saludando un poquito más a todos los que se vayan enganchando! ¡Y empezamos trabajando los brazos! ¡Descansa! ¡Vamos con el torso! ¡Adelante y atrás! ¡Ahí se sumó! ¡Una guerra! ¡Es muy linda! ¡Bien, chicas! ¡Vamos, Graciela! ¡Ahí se sumó! ¡Ok! ¡Vamos con el torso ahora, eh! ¡Eso! ¡Adelante y atrás! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡El torso pero lateral! ¡Lateral! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora va a ir el torso pero en círculos pasando el beso. Muy buenos días, gente Que todo lo que va sumando Mensajes Después lo voy a leer, ¿de acuerdo? Arrancamos a mover un poquito El cuerpo Eso Me quedo arriba Me quedo arriba Arriba Estillo Estillo Siguiente Ocho minutos Vamos por arriba Ya, bajamos un poquito Bueno, bueno, bueno Porque estamos un poquito dormida O dormido con esta música Nos estamos despertando De una, viste Te levantas o te despertas o te despertas No te da chance Bueno, ahí está Betty Albornoz Buen día Elena Schneider Buen día de Gloria Teresita Ferreira Gracias por tus emojis Buenos días a todas A todos Dice Kelly Buen día Buen día Muy bien Muy bien Ahí está Creo que los había llegado a nombrar a todos Acá está Graciela Cabo Que me parece que hoy la estoy leyendo Y la estoy No, se conectó por primera vez Posiblemente Muy bienvenida Bienvenidos a todos Y ahí estamos empezando Iniciando esta clase con una música un poquito polenta Ahora bajamos un cambio Y empezamos a trabajar de manera más consciente La cabeza A ver, está bien Buen día ¿Cómo va? Bueno, ahora arrancamos Norma Schreiber Linda Buenos días Ok Con la cabeza sentas en la orilla Ahí está Juanita Bonita Buena onda Juan Y Conita en la orilla Largo espalda Esther también Me encanta saludarla Ya lo saben Está Graciela Ahí Muy bien Graciela de Jacob Le vamos a decir Más fácil Cuello a un lado Y al otro Con el cuello Voy a un lado Y al otro Empezando a Desperezar Zona superior Muy bien Uno más Ok Ahora vamos a ir Hacia adelante Mirada alta Y otra vez Hacia abajo Ahí está Susana Huberman Buen día Y lateral Sí Vamos a mirar Hacia un lado Y al otro Llegando a tu máximo Cada vez Y por abajo Y por abajo Y por abajo Muy bien Continuamos Dale Flojito los brazos Y vamos a empezar Con hombros atrás Saco pecho Gracias Gracias Irma La estoy Estoy sintiendo el aroma Desde acá De esa flor Vamos con los hombros Hacia atrás Saco pecho Juntos Comple entonces Dale Grande El movimiento Largo el cuello Ok Y de atrás Hacia adelante Y de atrás Hacia adelante Otra vez Muy bien Ahora te voy a invitar Con una sola Y después con la otra Un hombro Y después con el otro Y de atrás Adelante Bien Descansa en unos instantes Los brazos Y vamos a ir Hasta adelante Queriendo llegar Con manos A los tobillos Espera Así me ven Mejor Ahí vamos Entonces Con las manos Quiero ir hasta los pies Y aflojo Una vez Recupero Mirada alta Voy lejos Y otra vez Hacia abajo Flojito Recupero Recupero Tomo aire En el eje Y exhalamos Y voy por Rejo Lateral Otra vez Y uno más Y al otro lado Muy bien Ahí estuvimos Trabajando un poquito El torso Un poquito Brazos Ahí está Qué lindos Esos emojis Hola Adri Buen día Mirá qué lindo Silvia Donatuzzi Buenos días ¿Cómo va? Bueno Aquí está presente Entonces Hay de Zapir También Hola Hola Besos Y Regina Muy buenos días Sarita Winograd Ay qué lindo Conta gente Que hacía mucho Que no se conectaban Me parece En este espacio Bueno Fantástico Vamos a seguir Ahora un poquito Con las piernas Dale Así que La colita En la orilla Gracias Luisa Por esos emojis Todos quiero Emojis de todos Ahí abajo Tiki 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 Todas lluvias de emojis Bueno Bueno Ahora a continuación Vamos a trabajar Después hacemos los emojis ¿De acuerdo? Bueno Vamos a hacer así Cadera primero ¿Sí? Así que Abro Y cierro Abro Y cerramos Con el otro pie Abro Abro Y cierro Tratamos de sentir el movimiento Desde la cadera Hacerla presente Vamos una vez más con la derecha Abre Y cierro Abrimos Y cerramos Muy bien Muy bien El otro Abre Y cerramos Abro Abrimos Y cerramos Hola Este rey Hola La ranquelita La ranquel Yo la había saludado Ok Seguimos con la zona De la cadera Mira A ver si te sale Vas probando Si no podés subir La pierna La podés dejar Acá abajo En el piso Y trabajamos Esta Esta Este ejercicio Este movimiento Chiquito Si vos lo podés subir Vamos a sacar la cadera Y trabajamos Un poquito más arriba Se mueve un poquito el torso Le dejo el lugar Me voy para atrás Y voy hacia adelante Y voy hacia atrás Y adelante Muy bien Cambiamos Recordá entonces Si vos no podés subir Dejad los pies Cruzaditos abajo Y trabajamos Abrir y cerrar Chiquito Y si vos podés Trabajamos grande Trabajamos grande Bien grande Los movimientos Desde la cadera Con el torso Que se va Hacia atrás Cuando sube la rodilla Y baja el torso Cuando baja la rodilla Ahí estamos Desarmo Automasaje 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 Ahora saltamos A los pies No es que vamos a saltar Sino que saltamos De la cadera A los pies Tobillo Tobillo Y al otro lado Tobillo Muy bien Y con el otro Vamos con el tobillo Tiene que estar Fija la rodilla Rodilla fija Para que trabaje De manera individual La articulación Del tobillo Y al otro lado Muy bien Desarmamos A ver A ver Buenísimo Raquel Que hiciste La gimnasia Espectacular La pueden hacer Cuantas veces quieran Toda la gimnasia Que hacemos hoy La pueden repetir Mañana Todos los días Tres veces por semana Queda grabado Así que No hay problema Con eso Bien Vamos a trabajar Ahora un poquito más La rodilla Ya saben el ejercicio Estirar y flexionar Estirar y flexionar Desarmamos Desarmamos Y voy con la otra Trabajo de rodilla De llegar a la extensión Para Luego ir a la flexión Máxima extensión Máxima flexión Dale 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 Muy bien Descansamos Con una pierna Y vamos de nuevo Rodilla Pero en círculo Pero en círculo Y de afuera Hacia adentro Y de afuera Y de afuera Hacia adentro Muy bien Aflojamos Automasaje Como siempre Con el cuidado Que te mereces Fricciones Que de calor Algunas zonas De molestias Muy bien Ahora lo que te voy a invitar Es a pararte Y a ponernos Detrás de la silla Para estirar columna Y seguimos después Algunos movimientos Con un poquito más De energía Parados ¿Sí? Bueno Vamos atrás de la silla Dale Tomá un solito de agua Si necesitas Hola Elisa Hola Susana Y Anowski ¿Cómo va? Muy bien Muy buenos días Ahora continuamos Con esta otra música Y seguimos De pie Detrás de la silla ¿Cómo va? 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 Gracias. 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 Mira, con los pies juntos me voy de costar todo lo que puedas. Abro, tomo aire. Otra vez. Y cambiamos la posición de la silla. Así podemos ir cómodos hacia el otro lado. Tomo aire. Otra vez. Eso es. Muy bien. Y ahora lo último que hicimos con la silla. Arriba. 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 Y corremos. Y la sillita. Ejercicios de pierna. Claro. Sari. Vamos a hacer siempre. Muy bien. Gracias. Me hace muy bien. Dice Adriana Kalirov. Muy buenos días Adri. Bueno. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias a todas las que van aportando con sus mensajes. Esto hace que yo tenga una devolución inmediata de las actividades o de los ejercicios. Y me ayuda a saber si vamos bien, si les gusta, si les sirve. Así que son todos y cada uno de esos mensajes súper bienvenidos. También con los emojis. Si hay algún inconveniente también me lo pueden decir. Así yo voy tratando de ir acomodando la actividad para que todos la puedan aprovechar. Bueno. Entonces, como les dije antes, hacemos un poquito aeróbico. No muy fuerte. Pero le ponemos un poquito de onda a la mañana de los lunes como todos y cada uno de los encuentros que tenemos juntos. ¡Vamos con música! Esta cita me alegro. ¡Me alegro! ¡Hola, Missy Avil! ¿Cómo va? Entonces, un poquito de aeróbic. ¡Sí, señora! ¡Vamos! ¿Quién está ahí? ¡Marta! ¡Carpackeán! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Chiquitito! ¡Mirá! ¡Pasa el peso! De un lado al otro. ¡Chiquitito! ¡Fácil! ¡Pero bueno! ¡Sí! ¡Acelera! ¡Si vos ven que podés ir a este ritmo bárbaro! ¿Viste? ¿Podés? ¡No podés lo hacer más lento! ¡Obvio! ¡Banco el ritmo ahí en casa! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Cambiamos! ¡Y a un lado! ¡Y al otro! ¡Y si necesitas, por supuesto, que la silla tiene que estar siempre cerca! ¡Te puedes agarrar! ¡Eso! ¡Cala una lo va probando que es lo mejor! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Y sigue adelante! ¡Y atrás! ¡Adelante! ¡Y atrás! ¡Y si necesitas, que la rase con ritmo! ¡Vamos! ¡Una! ¡Se suman los brazos! ¡Va! ¡Y! ¡Eso! ¡Flexión y extensión de codos! ¡Energía de esta mañana! ¡Y cambiamos el pie adelante! ¡Voy a probar con la otra pierna! ¡Adelante! ¡Y después aceleramos! ¡Dale! ¡Ada! ¡Adelante y atrás! ¡Me gusta! ¡Sí! ¡Un poquito! ¡Van a ser unos minutos! ¡Nada más! ¡Esa! ¡Va! ¡Y vuelve! ¡Y vuelve! ¡Y vuelve! ¡Así se siente el cuerpo en movimiento! ¡Ejercitando! ¡Vamos de nuevo con el primer movimiento! ¡Y fíjate con los brazos ahora! ¡Un! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡A la altura de la axila! ¡El codo! ¡Arriba! ¡Y como fíjate con la respiración! ¡Dos el día! ¡Tened la presente! ¡Vence! ¡Cámbira! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Mirá, ¿eh? ¡Un dos! ¡Una! ¡Y ahí la otra! ¡Va! ¡Más! ¡Dale! ¡Va! ¡Y ahí la otra! ¡Eso es! ¡Un poquito más! ¡Y ahora aceleramos! ¡Mirá! ¡Levantamos! ¡Quiero decir! ¡Levantar! ¡Tendiendo llegar atrás! ¡Puñas cerrando, ¿eh? ¡Esa! ¡Loquito! 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 ¡Hola! ¡Coca! ¡Hola, coca! ¡Hola, hola, hola! Y ahora, marcha Adelante y atrás Vájelo más Si lo querés hacer desplazado Y si no te quedás en el lugar Adelante y atrás Eso, ahí te vas descontado A ver Al otro lado Vájate Una más Y vuelve Eso, aplausos Te invito a mover ahora un poquito más tranqui Pero en la cadera ¿Sí? En la cadera A un lado Te quedás Al otro lado Te quedás Si necesitas Te agarrás A un lado Y al otro lado Y al otro lado Ok, ahora Adelante Todo lo que puedas También Siempre Si necesitas Te agarrás Y ahora Colita afuera Y más hacia adelante Otra vez Cuatro Otros Dos Todo bien Y adelante Eso es Todo fuerte Exhalo Y Al otro lado Muy bien Eso Acá estamos Bueno mi gente Un poquito De aerobics Adaptada Para adultos Adultas Mayores Para personas Las que tienen ganas De activar Todas las partes Del cuerpo Desde el Siam Hofesh Muy bien Bueno Espero que Vayamos Avanzando En estos movimientos Que te vayas Acomodando Y que te vayan sirviendo Vamos a continuar Ahora sentados Nuevamente Elongando Un poquito Todo Eso que estuvimos poniendo Dándole tonicidad Estamos tonificando Tonificando Los músculos Si Del cuerpo Así que ahora Los vamos a ir Estirando Te encanta la clase Muchas gracias Martita Perdón María Berta Berta Furman Mi querida Berta Leí primero El María Y me confundió Bueno Feliz lunes Dice Janet Eso A ver Le gusta A la gente Le gusta la velocidad Les gusta ponerse Que empiece a sentirse La transpiración Los calores Ahí está Delia Buenísimo Irma Irma Jenker Qué lindo Bueno Gente Hoy se conectaron Todos Hoy estamos Todas Está todo Siam Y muchos otros De las instituciones De la red Que siempre están Invitadas Siempre están Todos invitados A estas actividades Desde el Siam Así que bueno Bueno Ahí no sé qué pasa Que a veces Me aparecen Unos emojis Como de enojo O con una lágrima Bueno A veces pasa Que uno toca Sin querer Pero si ahí surge Algún imprevisto O algo Hágamelo saber No me dejen Solo con el emoji Y yo no me enteré Qué pasó ¿De acuerdo? Bueno Ahí está Juanita También Súper buena onda Siempre Esther Me gusta la clase Bueno Seguimos 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 Antes de que No se vayan Todavía Bueno Vamos con otra música Y elongamos Cuello Ahí va Bueno Preparados Estiro ahí Cabecita Mano Que va por atrás Qué lindo Graciela De Chaco Qué lindo Automasaje Automasaje Todo lo que puedas Hacer con tus dedos Por detrás Es excelente Soltamos Toma aire Al centro Exhalamos Y al otro lado Automasaje Mejoramos Mejoramos La sueta Claro que sí Aparte quedamos Divinas Todas quedamos Divinas Todos los hombres También divinos ¿Cómo que no? Sara Escovich ¿Cómo va? Muy buena clase Muchas gracias Automasaje Por detrás Ahí está Coquita Besos Ahí va Flojito 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 Vamos con las dos manos Detrás Y aflojamos Mirada alta Tomo aire Y aflojo En el centro Ay que lindo Gracias Tomo aire Exhalamos Muy bien Ahora cruzamos Uno por abajo Y el otro Que lo lleva Hacia atrás Mirada en la posición Tenés que lograr Que se estire El brazo Sí Vamos con el otro Y desarmamos Y desarmamos Tomo aire Exhalamos Me voy a ir más atrás Así estiramos Las piernas Contracción Apoyas el talón Alargo Tomo aire Exhalamos Recupero Tomo aire Vamos con la otra Pierna Alargo Arriba Cresco Y exhalo Y exhalo Recuperamos Y lo que te voy a invitar a hacer Alargo Y voy lejos Flojita la cabeza Recupero Y vas a ir a uno solo Recupero Tomo aire Y al otro lado Muy bien Dibujamos La torsión ¿Ve? Torsión Ahí va Y al otro lado Muy bien Ahora Fanny Fanny Les mando un abrazo Gracias Gracias a ti Fanny Entrelazamos Los dedos Me voy Hacia atrás Y me quiero abrazar las rodillas Por última vez Ahí va Para arriba Lateral Con las manos entrelazadas Al otro lado Eso es Muy bien Y nos faltó algo El día de hoy Nos falta algo Nos falta una cosita más Antes de que nos Vayamos despidiendo Vamos a hacer una pequeña Pachanga Una pequeña Si yo no me equivoco Y tengo por acá la música Ahí está Si verdad Si Bueno Una pequeña salsa Un pequeño movimiento Así de pachanga De fiesta Como todos los lunes Aquí la idea es Acompañarlos Y brindarles Un abanico De movimientos Si Desde elongación Desde despertar el cuerpo Un poquito De acelerar el ritmo Si Tonificar Distintos músculos del cuerpo Estirar Respirar Automasaje No Una cosa de locos Y terminamos con pachanga Dale Musiquita Cuando no podías dormir Y me sonimos de volumen Y me acompañar El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras cabido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero en mí lo malo Y empieza Te perdiste Por enorme corazón Un poquita de salsa Un movimiento Central En peligro De extinción De los que no se ve más Pero con su propia voz Así de pachanga De un catorce De pladero Que comienza Nuestra enero Y se remueve La de huevo Te perdiste De lo que Ok Veas atrás Atrás Música Que van atrás Que perdiste De un enorme corazón Que se encuentre En estos tiempos Será un peligro De extinción Que no se ve nada Y si te sentís Con ánimo Vamos a darnos cuenta Te perdiste De un catorce De peper Que comienza Tal vez enero Y se renueva En alo Te perdiste De lo que No encontrarás Se viene al otro lado Huelvita Eso Quería que termináramos Así Con la pachanga Presente Bueno Súper agradecida A este hermoso grupo Enorme grupo De gente Muchísima gente Muchísima gente Que se suma A estos encuentros De los lunes Gracias por aprovecharlos Gracias al Siam Hofesh Amia Que me convoca Y me sigue Brindando este espacio Para poder acompañarte Te agradezco muchísimo Tu participación Y les voy a pedir Que dejen su emoji Al final Cuando se cierra todo Asegúrense De que quede registrado El link Que abajo a la izquierda Lo tenés para De esa manera Dejar Tu presente ¿Sí? De esa manera Se puede visualizar Que pasaste por aquí Bueno Muchísimas Muchísimas gracias El lunes que viene Nos reencontramos ¿Eh? Gimnasia En sillas Y un poquito También De paradas De parados Para hacer distintas Actividades Con el cuerpo A tomar agüita A tomar agüita Claro Besos Besos a todos Besos Y muchas 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 gracias Feliz Pacua Claro que sí Espero que se hayan cuidado No hayan comido Tanto como yo Bueno Bueno Nos vemos la próxima Bye 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 Bueno Graciela Espero volver a verte por aquí Graciela Cabo Muy bienvenida Nos vemos el miércoles Los que son de Te decían que tienen el link Cualquier cosa Si querés participar Avísame Y te sumamos Te enseñamos Cómo hacer Para poder participar Hasta la próxima Bye 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 Bye